La Federación Costarricense de Ciclismo dio a conocer la guía técnica para la vuelta al porvenir Sub-23 que se correrá aquí en Pérez Celedón del 8 al 11 de agosto en masculino y femenino. Estas son las cuatro etapas. En Sub-23 masculino, 115 kilómetros de recorrido entre la Municipalidad de Nuestro Cantón llegando a Buenos Aires y culminando en Peñas Blancas. Para Sub-23 femenino, 93 kilómetros, Municipalidad de Pérez Celedón, retorno en Santa Marta y culminando en Peñas Blancas. El día 2 en Sub-23 masculino contra reloj individual de 26 kilómetros, entrada de San Pedro hasta Miraflores. Y en Sub-23 femenino, 23 kilómetros, Escuela República de México en las Mercedes de Cajón y llegando a Miraflores. La etapa 3, Sub-23 masculino, 103 kilómetros de recorrido, Municipalidad Generaleña, Buenos Aires y culminando en la Unión de Fátima. Y Sub-23 femenino, 81 kilómetros, Municipalidad Generaleña, retorno en Santa Marta y culminando también en la Unión. Y la etapa 4, saliendo para la Sub-23 masculina, 71 kilómetros desde la Esperanza en San Pedro hasta la Georgina, el mismo recorrido para Sub-23 femenino. Para septiembre, el Campeonato Nacional de Ciclismo Master también se correrá aquí en Peñas Celedón.